hola chicas como están mi nombre es Jackie Flores bienvenidas a mi canal gracias por darle play a este vídeo y bueno pues ahora les traigo un vídeo diferente un vídeo que no es de manualidades ni de decoración pero que si es de limpieza y de motivación y de motivación pues tanto para ustedes como para mí porque la necesito en estos momentos chicas yo siempre procuro tener mi casa en orden y les he dicho a mis hijos que cada cosa tiene su lugar pero ustedes saben que los chicos pues por aquí les entra y por acá les sale y dejan las cosas donde se les da su gana ayer y antier estuve saliendo no estuve en mi casa nada más llegaba a hacer de comer y pues los trastes ya saben se apilan que ya es una torre de trastes este pues como no he recogido no he podido recoger ni limpiar ni nada está la casa patas para arriba chicas pero pues me iba a poner a hacerla me veo muy pálida parezco fantasmita bueno me iba a poner a hacer la hacer la limpieza chicas y dije bueno pues por qué no motivarme con las chicas para que me echen porras me den ánimos y me digan que si se puede hoy es viernes chicas es viernes me parece tres o cuatro de octubre y bueno pues me adelanté a lunes está mi casa como si fuera lunes así de ese tamaño chicas bueno les voy a hacer unas tomas para que vean que no miento nada más por favor no me juzguen porque yo sé que más de una amanecemos a veces así más cuando tenemos los los chicos en la escuela nosotras salimos y pues no somos las únicas que movemos entonces pues bueno voy a ponerles unas tomas y empezamos con la limpieza que les parece bueno pues vamos a empezar chicas dios mío miren vean la hora 11 19 de la mañana y está todo solamente la ve esos platos pero vean 11 19 de la mañana y está muy oscuro es devolvérselo como no y y y y Gracias por ver el video. 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 Yo tengo esa canastita chicas porque ahí tengo que mi cebolla, mis ajos, condimentos que me faltan en los botecitos de ahí arriba. Pues ahí los tengo y por acá. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y así es como queda el video. Y así es como queda el comedor ya chicas. Miren es lo que les digo. Me gusta más con mantel que así pelón nada más. Aquí en México no estamos acostumbradas a eso. Será que yo no estoy acostumbrada. Siempre lo he tenido así. Miren hasta ahí arriba tengo mis angelitos de navidad. Que ya lo saqué porque pues ya también hay que ver de qué color los vamos a vestir. Y así queda. Todo limpio. Limpiecito todo. También hasta allá está el pasillo le di ya su trapeada. Su barrida, su trapeada. Pero. Contraste chicas. Todavía me falta esto. Miren cómo me tienen mis gatos. Sala. Andamos viendo ya el. En la tela. Para mandar la tapiza porque está buena chicas. Esta. Sala está buena. Pero a raíz de que llegaron los gatitos. Pues van y. Y me romp. Se afilan las uñas ahí. Y ya me rompieron todo. Miren todavía ya está afuera. Y viene otro. Tengo muchos gatitos. Y les dio el parvo virus. Porque también les da parvo virus a los gatos chicas. Y. Y se murieron muchos. Pero. Todavía quedaron algunos. Bueno. Pues vamos a seguir con la sala. Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 Estas son otras portabelas también de botellas de refresco. Las calabacitas de tela que hicimos. Acá está. Esta calabaza. También es de globo con cemento. Esas con yeso. La otra calabacita. Estas son unas calabacitas. Por acá abajo. También están las calabacitas. Y acá pues yo tengo. Luego hice esa otra calabacita. También con tiras de cartón. Esto es de silicón calabacita. Entonces esto es de silicón caliente. Después me dicen. Y después me dicen si quieren que les diga cómo se hacen estos. Son de cemento de yeso también. Cemento, es cemento. Este es de cartón. Con diamantina. Ahí pues están las botellas que no tomamos aquí en la casa. No se toma. Y ahí están. Por acá. Por acá. Pues miren. Ese follaje como me gusta. Y era. Eran flores naturales. Pero miren de que. Bueno. No eran como naturales. Así las compre. Eran como. O son. Más bien. Como. Naturales. Muertas. No se. Me gusta mucho ese. Aquí quise darle un rinconcito. Como. Más rústico. Estos. También los hicimos en el canal. Esta. Y por acá abajo. Este también es de madera. También lo hice yo. Esta es una vela. Que también hice. Otra calabacita. Esta es una cajita de fierro. Entonces era de mi abuelita también. Esta. Esta. Y esta. Eran de mi abuelita. Las herencias chicas. Que no se diga que no me tocó herencia. Y por acá. Los cojines. Aquí en la mesita puse esto. Una calabaza de. De piedritas de acrílico que hicimos. Unos. 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 Esta es una vela que también hice. Estos son libros de decoración. Esta es Quena del año pasado, antepasado, que sale en Navidad. Y estas pues son de mi casa. Son de decoraciones también. Este también lo decoré yo. Y bueno, este es el arreglo que puse el floreo que hice. Y pues así fue como decoré, chicas. Estoy viendo lo de José, José. Que hay, pobrecitos, señor. Miren, allá tengo mis hadas. Me gustan mucho las hadas, los ángeles. Pero allá tengo esas haditas. Esta me la regaló una señora que es esposa de un amigo de mi esposo. Esta me la regaló. Esta la compré yo. Yo la pinté. Ya tiene mucho. Esta fue la primera. Ya tiene mucho. Y esa tiene como dos años. Esta otra. Dos años que me la regalaron. Bueno. Pues hasta aquí el video de hoy, chicas. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, por favor. Regálenme su manita arriba. Compartan el video, chicas. Para que más chicas se animen, se motiven a tener su casa limpia. Que ya vieron que el desastre que tenía. Que si se puede en pocas horas volver a tener lo normal. Regálenme su manita arriba. Compartan el video si eres nueva o nuevo por aquí. Te invito a que te suscribas. Es gratis. Que les toquen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cuando yo suba otro video. Síganme por mis redes sociales. Que ya ven que siempre se las dejo en la cajita de información. Gracias. Siempre se las dejo en la cajita de información. Y las espero por allá en Instagram. En Facebook. Y pues, es todo, chicas. Yo las veo en el siguiente video.